Las becas del Fondo de Solidaridad están destinadas a todos los estudiantes del nivel terciario público de la UDELAR, UTEC y el nivel terciario de la UTU. Es para estudiantes de todo el país que pueden estar finalizando el bachillerato cuando inicie la solicitud y las becas es para todo el año 2023. O sea, tenemos para los que vayan a comenzar la carrera en el 2023 o para estudiantes que ya estén cursando y no tengan beca en este momento. ¿Cómo deben hacer los interesados para inscribirse y poder participar? Bueno, las inscripciones comienzan nuevamente el plazo el próximo martes, el primero de noviembre, y es a través de la página web del Fondo de Solidaridad. Ingresan ahí, se hacen un usuario y comienzan a completar el formulario de inscripción. Hay tutoriales que es muy importante que los estudiantes los miren antes de iniciar el trámite porque lo va guiando con todas las dudas que les puedan surgir en la inscripción y sobre todo de qué tienen que responder en cada una de las preguntas y después lo va guiando en el resto del trámite. Una vez que confirman el formulario, el formulario lo pueden ir llenando de a poco, una vez que lo confirman, le va a pedir una documentación que tienen un plazo para entregarla y comienza todo el proceso. ¿Qué edad debo tener para poder inscribirme o hasta qué edad y que se solicite por parte del fondo y yo me voy a presentar? Bueno, hay dos grupos. Para el que va a ingresar al nivel terciario, la edad es 25 años, al 31 de marzo del 2023. Y en el caso de los que ya están cursando es 28 años. Las becas son para estudiantes de todo el país, como comentaba, y el tema es para gente que tenga necesidad de apoyo socioeconómico para continuar estudiando. Es importante también que los estudiantes sepan que hay otras becas complementarias que pueden utilizar, como son por ejemplo el tema comedor a través de bienestar universitario o el tema de alojamiento, como está ahora la nueva ciudad universitaria o otros hogares que tienen algunas intendencias. Todas esas ayudas son complementarias para que el estudiante pueda venir a estudiar a Montevideo. Pero también comento que no es solo para estudiar en Montevideo, pueden estudiar en cualquier lugar del país, incluso en la misma ciudad donde viven. Esto es importante porque hay muchas carreras que se están realizando en el interior, en cualquiera de estas tres instituciones educativas, y es importante que los estudiantes sepan que pueden igual postularse a la beca. ¿Por cuánto es económicamente la beca y por qué tiempo? Bueno, las becas son anuales, pero se van renovando y la pueden tener durante toda la carrera. Se van renovando de acuerdo a exigencias de escolaridad, pero se da hasta el mes de diciembre del año próximo. El monto son dos BPC que en este año fueron un poquito más de 10.000 pesos. ¿Cuántas personas se inscribieron el año pasado, por ejemplo, en esta beca? Bueno, el año pasado se inscribieron más de 13.000 o 14.000 solicitudes y se otorgaron un poquito más de 9.000 becas, 9.800 becas aproximadamente. Este año pensamos que vamos a llegar también cerca de los 10.000 o superar incluso las 10.000 becas. ¿Cómo ha sido la experiencia en los últimos años respecto a la gente que se ha interesado en esta beca? Bueno, esta beca es muy importante porque es un apoyo fundamental para todos aquellos estudiantes que dudan en la posibilidad de continuar a un nivel terciario por su disponibilidad económica. Entonces, yo siempre les comento que no dejen de estudiar, no dejen de continuar sus estudios por un problema económico. Eso, como recién comentaba, hay varias instituciones. O sea, nosotros damos becas económicas, pero también pueden complementar con otras ayudas y esto es fundamental para que los estudiantes puedan continuar sus estudios terciarios. Porque hoy sin estudios terciarios es complicado también las salidas laborales y otras situaciones. Entonces, que nunca dejen de continuar los estudios por esta razón. De las personas que han tomado esta beca, ¿se tiene el número de egresados anuales o en este último tiempo? Bueno, en este último año el porcentaje de egresados que ha sido becario ha sido el 24%. En el caso de la UDELAR, que es donde nosotros llevamos un registro sistemático. ¿Se puede tomar como una beca positiva a la hora de los jóvenes de tomarla? Sí, sí, por supuesto. Es una beca que la gran mayoría la utiliza toda la carrera y otros durante un tramo, pero que es fundamental justamente para apoyar el tema de finalizar los estudios. De hecho, hay estudios que ha hecho la UDELAR sobre comparando los que tienen becas con los que no tienen becas y se observa que hay un avance más rápido en la carrera, también por la propia exigencia de la beca de tener cierta escolaridad, un avance más rápido frente a los que a veces no tienen apoyo económico. O sea que se puede considerar que la beca es muy importante.